Se acaban de anunciar los nuevos libros que tendremos de The Dragon Prince en su página oficial y redes sociales. Esto es una bocanada de aire fresco, ya que puede confirmar que pronto también se anunciará la fecha de estreno de la cuarta temporada. Wonderstom, la empresa de entretenimiento creadora de The Dragon Prince, se ha unido con la empresa editorial Scholastic para traer a los fanáticos de The Dragon Prince tres nuevos libros que llevarán a los lectores a conocer más profundamente a los personajes y sus historias en el mundo de Seidia. Calum Spellbook es un tipo diario en el que se documenta a través de dibujo todas las cosas que Calum encuentra y aprende en su viaje en Seidia. Ya vimos parte de lo que vendrá en él durante las temporadas, desde aprender las fuentes primarias hasta documentar lo que pasó con los padres de Rayla. El libro de hechizos de Calum presenta arte conceptual original que no se encuentra en ningún otro lugar. Este cuaderno tendrá todo lo que un fanático necesita saber sobre el mundo mágico del príncipe dragón. Pues durante su viaje épico a Seidia, Calum escribe y dibuja imágenes que documenta todo lo que sucede a su alrededor, incluidas estadísticas sobre elfos y dragones, lugares visitados en Católicis y Seidia y runas además de hechizos. También hay notas agregadas por Esran, Rayla, Claudia y Soren cuando han tomado prestado el cuaderno de Calum. Esto puede indicar que Calum tendrá detalles más profundos sobre las subrasas de elfos, pues quizá tiene información sobre los elfos de tierra, ya que también ha tenido en sus manos el libro Los Secretos Perdidos de Seidia, cuyo autor fue Dalila Gil, quien fue un elfo de tierra que lo escribió o una elfa, todavía no se sabe muy bien. Así que entonces el disfrazarse de elfo de tierra tendría que ver que él admira a la persona que escribió Los Secretos Perdidos de Seidia. Tendremos también El Príncipe Dragón, libro 1, Luna, que es la novelización de la primera temporada, pues con el mundo al borde de la guerra, tres jóvenes héroes de lados opuestos del conflicto se embarcan en una búsqueda peligrosa que podría cambiarlo todo. Este libro amplía los eventos de la primera temporada, lo describen como una novela épica que lleva a los lectores más allá del marco de la primera temporada con caracterizaciones más profundas y tramas expandidas. Los creadores han mencionado que con este libro sabremos un poco más sobre la madre de Soren y Claudia. Por último, tenemos la novela gráfica o cómic, llamada A Través de la Luna, donde se nos cuenta que el Príncipe Dragón se ha reunido con su madre. Los reinos humanos y Seidia están en paz, humanos y los elfos parecen estar listos para seguir adelante. Solo Reila sigue inquieta, incapaz de creer que Lord Biren está realmente muerto y angustiada por las preguntas sobre el destino de sus padres y Runan. Permanece atrapada entre la esperanza y el miedo. Cuando un antiguo ritual la llama, junto a Calon y Esram viajan al nexo de la luna, donde descubren que el lago es un portal a un mundo entre la vida y la muerte. Reila tendrá que aprovechar esa oportunidad para dar un cierre y confirmar que Lord Biren se ha ido para siempre. Pero el portal es inestable y los antiguos elfos de la sombra de la luna que lo destruyeron nunca tuvieron la intención de volver a abrir. La búsqueda de Reila para descubrir los secretos de los muertos pudiera poner a sus amigos en un peligro mortal. Del nexo sabemos que hace miles de años cuando Seidia era una tierra, los antiguos ancestros de los elfos de la sombra de la luna realizaron rituales fantásticos. Las leyendas dicen que podrían usar el poder del nexo para abrir un portal a otra dimensión, un mundo brillante más allá de la vida y la muerte. Después de que Seidia se divide en dos, el nexo de la luna queda del lado humano de la frontera. Entonces los druides de la luna lo deciden destruir, creyendo que era más seguro desactivar este lugar mágico por completo. Como medida de seguridad, los elfos designaron un guardián para proteger sus poderes de la avaricia humana. Seguramente tú también lo has pensado, que este nexo podría explicar dónde se encuentra Árabos encerrado. Si es un portal a otras dimensiones, quizá por medio del nexo se pueda viajar o abrir otros lugares desconocidos. Y sería catastrófico que Calum, Reyla y Ezran sean quienes liberen a Árabos por error. O bien ayuden a descubrir al elfo estelar una manera de salir de su prisión. Las fechas para la venta de los libros te las dejo en pantalla. Los podrás comprar en Amazon. Llegan a cualquier país de Latinoamérica y Europa. Aquí lo malo es que no he encontrado información si habrán las ediciones en español o en portugués. Espero te sirve esta información, compártela y si eres nuevo en el canal, suscríbete. Nos vemos pronto, cuídate mucho, bye gun.